...delegadas, un poco siendo las voceras y enumerando todas estas problemáticas que decíamos, todo, desde falta de cargos, problemas de edilicio, bueno, compartimos las palabras de ellas. ...que se le caiga arriba a un chico, siempre que llueve hay goteras en los pasillos, en las paredes las manos están rasgadas, no sabemos si es seguro, tenemos un piso hundido, hace un tiempo también tuvimos que sustentar, no sabemos si es seguro, tenemos un piso hundido, hace un tiempo también tuvimos que suspender provisoriamente por un hundimiento de piso en el pasillo, además en este momento el patio se encuentra inundado, o sea, está inhabitable, intransitable, la escuela hace 10 años que no cuenta con servicio de gas, por lo tanto es un problema habitar una escuela cuando las situaciones climáticas son extremas, tampoco hay sistema de acondicionamiento, no hay suficientes ventiladores, la escuela es una escuela orientada en la educación física y no tiene las condiciones para garantizar ese derecho a los chicos, no hay ninguna, nada en la escuela, en la educación edilicia que tenga que ver con lo que la escuela debe enseñar, no hay marcaciones de las canchas, no hay canchas por ejemplo, y no hay marcaciones tampoco, entonces eso dificulta y no garantiza en su totalidad el derecho de los chicos, de los estudiantes a poder aprender la modalidad y la orientación que nos sugerimos. Bueno, así que momentáneamente los chicos se encuentran sin clases. Momentáneamente sí, los estudiantes se encuentran sin clases y nosotros, como voy a repetir lo que dice la compañera, avalamos, es una manera de cuidar a los estudiantes, pero también al equipo docente para reforzar esto, y con las últimas tormentas se desprendieron tejas, las tejas están hacia los bordes, en el lugar donde formamos, en el lugar donde estamos en los recleos, por eso nos parece lo más prudente y la mejor decisión que puede haber tomado el equipo, que es la de cuidar y prevenir y no esperar que pase una tragedia. Muchísimas gracias. Solas a propósito de una innumerable cantidad de padecimientos, ¿no? Sí, y bueno, y después agregaban las chicas el tema de esto, ¿no? De la falta de cargos, por el tema de la gran cantidad de alumnos, lo que pasa en la gran parte también de las escuelas, en donde habilitan anexos para seguir sumando alumnos, pero no le dan la cantidad de cargos, o sea, docentes, administrativos, preceptores, que sería lo equivalente a la proporción de alumnos. Bueno, otro problema más que suma y que fue este abrazo solidario en la escuela 330 República de Heresia. Acá me preguntan, dice, qué raro que no estuvo la directora. Sí, porque la conocemos, a Mariana Rossi, combativa, una mujer que va al frente. Esperemos que no sea miedo a ser derivada a otro lado, si por ahí se pone a la cabeza del reclamo. Lo único que falta. Que una directora no pueda reclamar la peligrosidad en su colegio. Siempre ha sido una mujer combativa, una mujer de ir al frente. Mariana Margarita Rossi dice, por esta vez me van a tener que disculpar. Espero que no sea porque tengan miedo a alguna reprimenda por parte del ministerio. Estamos hablando claramente que tiene que ser un directivo el que se pone al frente. El reclamo no está mintiendo de algo que no ocurre, sino todo lo contrario de una escuela que se caiga a pedazos. Una escuela que hace, y no lo dice por esta última gestión, lo dice hace 10 años. Y esperemos que no haya, no impere el temor a la hora de ni siquiera poder plantear civilizadamente el reclamo por el tema del desprendimiento de mampostería. Hablaban a propósito del tema de los costos. Fue muy mala la experiencia, me decía una docente que charlaba conmigo en la radio, de la virtualidad. Porque, y si vamos a tratar mientras no estén las clases, digo virtual, fue tan mala la experiencia virtual que no la queremos repetir pedagógicamente hablando. Bueno, una de esas cosas decían, una de las entrevistadas de hace un rato, no me acuerdo si Laura o Patricia. Patricia, me parece que hablaba un poco que decía que mientras tanto, ya que momentáneamente los chicos no están yendo a clases, volver como en la época de la pandemia, dentro de los grupos, mandarle las fotocopias, indicarle que, algo virtual. Pero que obviamente no es lo que corresponde, más que nada por la presencialidad. Y sabemos que lo presencial es lo que predomina y lo que corresponde. No, acá la docente que hablaba conmigo hoy en la radio me dijo, no, 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 la virtualidad no, porque vamos a tomar la experiencia. Algún trabajo práctico, nosotros vamos a estar en el colegio, las docentes, para que los chicos vayan. Por ahí podemos hacer alguna tarea pedagógica en el patio, si el tiempo acompaña. Bueno, pero no, virtualidad no, porque no fue una buena experiencia. Fue una causa mayor por el tema, obviamente, de una pandemia que lamentablemente azotó y atravesó a todo el mundo. Pero hay algunos docentes que realmente dice que había mucha diferencia. No muchos tienen conectividad, no muchos tienen buen celular. Y se está.